Hola, buenas tardes a todos los que me escucháis. Las prácticas, no sé, esta es la plataforma. Yo los temas cuelgo en la página web, aquí en la web de Tudela, en la de horarios de clase, porque me parecía que es más accesible. Y las indicaciones del equipo docente van en el foro, o sea, las indicaciones que te dicen, colgar materiales, ficheros, lo que fuera, en el foro tutorial de la asignatura, suelo colgar en ambos sitios, tanto en la página web como en el apartado de documentos del foro de tutoría de aquí. Yo, esto es igual, es complicado, de cara a otro, a que todos ya te entienden, ya que como que, ¿no? Hay que buscarlo. Yo lo cuelgo en ambos sitios. Está en la página web, porque empecé solo en los documentos y había gente que le costaba llegar a ello, entonces era mucho más cómodo en la página. Y allí lo cuelgo. Y también en los apartados de documentos del foro de tutoría. Pero bueno, es un poco, es un poco, pero bueno. Bueno, vamos a ver un poco el tema 4. El tema 4 hace referencia a lo que es la emoción y el procesamiento cognitivo. Como objetivo que pretende un poco desde este, desde esta perspectiva sería que ver si los estímulos con información emocional que decíamos, que os acordáis que tenía un procesamiento mucho más rápido, más automático, que se procesan de manera diferente a los que no tienen contenido emocional. Sería un poco el objetivo que pretende este, con lo cual, y si había una interacción entre lo que son procesos cognitivos y procesos emocionales. Hasta ahora, bueno, teníamos como esa diferenciación entre lo que era puramente cognitivo y lo que era puramente emocional. Ya se ve que evidentemente que no. Pero bueno, tenemos que ver de qué manera se produce esa interacción. Y porque esa interacción entre procesos cognitivos y emocionales tiene un carácter meramente adaptativo. Y porque necesitamos dar respuesta a todo lo que emocionalmente nos produce cierto miedo, un montón de, a lo que tenemos que responder y también cognitivamente lo tenemos que procesar, etc. Desde esta perspectiva de si, porque esto no es así de claro, ahora sí, pero no lo fue, desde esa perspectiva tenemos el autor, varios autores. Entonces, Zajon, que ya lo comentamos en otra ocasión, en 1980, para él decía, el afecto y la cognición son fuentes independientes, es que ya lo siento que no me salga el tema, está colgado, eh. Independientes en el procesamiento de la información. Los afectos para él serían prioritarios incluso sobre la propia atención y memoria. Es decir, le da una primacía a todo lo cognitivo. Vamos a obtener teorías que le den prioridad a lo afectivo y otras que le den prioridad a lo cognitivo. Ya vamos a ver. En 1981, Bauer decía, los efectos emocionales van a ser ideas clarísimamente desde la psicología cognitiva. Se interpreta desde ahí la relación entre emoción y cognitivo. Lazarus decía, que ya vimos un poco en el tema anterior, hay que diferenciar entre lo que es un procesamiento de la información emocional automático, que tendría, vais a ver el texto, la vía bottom-up, que se llama, bottom-up es desde lo puramente emocional hasta un procesamiento consciente que incluiría ya la corteza y que sería mucho más cognitivo o controlado por la propia cognición. El diferencia entre ambos, entre ambas, ambas vías. Esa, la de automática o la controlada por la cognición, que sería un poco la vía top-down, es decir, desde la corteza a lo que sentimos y que tendría mucho más, mayor carácter voluntario, es decir, de conciencia por parte del sujeto, etc. En el otro no, el otro sería automático y haría una vía rápida y precisa que decíamos, pero que permitía responder inmediatamente a los estímulos. Hablaría de las dos. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad un poco lo que postula la psicología experimental es que necesitamos recursos cognitivos para procesar las emociones y vamos a ver que es así, porque necesitamos memoria, escudriñar memoria, necesitamos atención a ciertos estímulos y a ciertos otros no, un filtro atencional, con lo cual cognitivamente algo tenemos que invertir y el proceso cognitivo estaría mediado por afectos y emociones, porque es verdad, no vamos a aprender igual, según el estado de ánimo estemos, no vamos a procesar igual, nuestra atención es mucho más lávil cuando estamos nerviosos, etc. Con lo cual, todo lo que son las emociones están mediadas por los afectos, por lo cognitivo, hay una relación. Eso es lo que se dice en la actualidad, partiendo de todas estas teorías y en la actualidad. Los estímulos más estudiados serían las expresiones faciales emocionales, si ves siendo muy estudiadas, y el área cerebral de la amígdala, ¿os acordáis? Que decíamos que era un área que interpretaba emociones, etc. Como os comento, en esa relación emoción-cognición tenemos unas teorías que van a hablar de una independencia entre lo que es emoción y cognición y otras de las que vamos a hablar de lo que es interacción, emoción-cognición, para saber que hay una interacción clarísima entre lo que es la emoción y la cognición. Pero las que postulan la independencia entre la emoción y cognición tenemos dos teorías. Una que sería la hipótesis de la vía rápida y otras que postulan la hipótesis de la primacía afectiva, es decir, que prima lo afectivo. No, no. Estos aspectos que tenemos de la vía rápida, claro que están, pero es como un subaspecto de lo que ocurre ahora. No es como se explicaba antes que es esto es así y ya está. Y ahora sí que vemos que hay una vía rápida que te permite actuar sin mucho control. Pero evidentemente no podemos prescindir, entender la emoción sin prestar atención a la cognición, es imposible. Porque en ese procesamiento emocional ya vimos que había una parte cognitiva que no hace. ¿Y ya lo puedes, para el principio, para la condición y la mujer? Eso, bueno. O una... ¿No es el principio, para el principio? Ya, ya te entiendo. Sí. No, no podemos prescindir, evidentemente. No podemos aprender o prestar atención sin tener en cuenta las emociones. Sí, quizá me he expresado casi más. Pero bueno, hay una interrelación entre lo que es emoción y cognición. Y que nos permite entender la emoción. Que es lo que es... Bueno. Dentro de lo que es la independencia, emoción, cognición, tendríamos la hipótesis de la vía rápida. Que postula que hay un procesamiento a nivel emocional, independientemente de la cognición, que es vía subcortical, con lo cual no llega a la corteza. Y que depende de la estructura de la amígdola. Que no llega, como comentó, a la corteza. Ella, esta hipótesis postula que estos autores... Bueno, el de Dux, por ejemplo, es un autor característico que hace costudios con ratas. Dice que la información elicita emociones sin alcanzar el córtex. ¿Elicita, perdón? Elicita, provoca, efectivamente. La información, los estímulos, lo que tenemos en el entorno, nos van a llegar a producir emociones. Y no necesariamente a depasar esa información por el córtex. Lo estudia con ratas, es decir, le hace lesiones en lo que... Y ve si interpreta o no. Ahora vamos a ver lo que postula. Los estudios de lesión, como os comento, han mostrado que los pacientes con daños en la amígdala... Para corroborar esto que dice, ¿no? Pues cuando dañamos la amígdala, que no llega al córtex, la amígdala sería la que... Identifican estudios, demuestran que esos sujetos identifican peor los estímulos emocionales relacionados con el miedo. Con lo cual, quiere decir, es la responsable, la amígdala. No hay el procesamiento de corteza, no es necesario. Lesionamos la amígdala y vemos que hay peor reconocimiento en las expresiones fáciles. Con lo cual, nos apoya la hipótesis de que hay una vía rápida y que hay una independencia entre lo que es la emoción y la corrupción. ¿Vale? ¿Qué críticas? Evidentemente, esto tuvo unas críticas para postular lo que ahora entendemos. Que la amígdala podría tener un papel en ese reconocimiento de expresiones faciales, lo que está demostrado. Pero no tiene un papel importante en el procesamiento de estímulos emocionales complejos. Es decir, el procesamiento puede ser estímulos muy concretos que pueden suscitar una emoción determinada y que se encargaran. Pero, cuando son emociones que están contextualizadas en un tipo de entorno social, que evidentemente la alegría no es lo mismo en una situación en el cine que en otra. Cuando hay otros factores que hay que interpretar, la amígdala ya no tendría tanto papel importante. Y en ese momento ya tendríamos que pasar a otro órgano de nivel superior, a la corteza, para decir, bueno, pues aquí interviene lo que es la cognición. ¿Sí? Es una de las críticas que la amígdala no es suficiente para determinadas emociones. Para algunas sí, pero para otras no. La amígdala tendría una capacidad limitada y no funciona independientemente de procesos cognitivos y perceptivos. Eso es así. Por ejemplo, cuando la tarea requiere discriminar estímulos, sería necesaria la intervención de la corteza. Y por tanto, tendríamos que hablar ya de una carga cognitiva. Es otra de las críticas que se alaza la teoría para decir, no, no es verdad, es independencia entre emoción y cognición. En otro estudio se comprobó, para qué, para criticar esta hipótesis exclusiva, que la amígdala estaba muy activada cuando la tarea consistía, como os comento, en distinguir expresiones faciales. Sí que es verdad que interviene, se ve que sí. Pero no otras características como el género o la identidad de las caras. Cuando había que dar una explicación más allá de la pura expresión emocional, se veía que no era suficiente. Con lo cual, vemos que, con todos estos estudios, el procesamiento de las expresiones faciales para nada es automático. Tiene un papel importante la amígdala sin llegar al córtex, pero se necesita el papel del córtex porque no podemos dar significado a una emoción fuera del contexto. Las emociones son complejas. En nuestra vida no nos enfrentamos a estímulos simples, algunas veces sí, pero... Y en todo eso se veía que la amígdala era insuficiente, ¿vale? Con lo cual, no podía ser la hipótesis de la vía rápida, sin más, que sí que está, pero que necesita un acompañamiento. Dentro de esto, independencia, emoción, cognición, tenemos la hipótesis de la vía rápida, que se ve que... Y tenemos la hipótesis de la primacía afectiva. Dentro de la hipótesis de la primacía afectiva, que lo dice la propia palabra, significa que es mucho más importante todo lo relacionado con la afectiva. En este sentido, Zanjo, que ya está también, que os he comentado antes, dice... Se da el procesamiento emocional sin recursos cognitivos, por ejemplo, sin atención. No es necesaria la atención, él postula eso, en su hipótesis de la primacía afectiva. Es muchísimo más importante todo lo afectivo que lo cognitivo. Los estudios sobre la hipótesis, sobre esta hipótesis, se basan fundamentalmente en el fenómeno de la facilitación primal, se llama, de estímulos afectivos sobre neutros. ¿Qué quiere decir? Bueno, se hacen estudios sobre estímulos afectivos, donde fundamentalmente es E, y otros estímulos que sean sin carga afectiva neutros. Entonces, bueno, lo que se pretende es que los sujetos tienen que categorizar lo que es estos estímulos como positivos o negativos, que ya tendría que hacer una especie de filtro. Se comprobó que se da priming afectivo, es decir, hay procesamiento no consciente, sin intervención de esto, con diferentes tipos de estímulos, es verdad, con intervalos breves de tiempo y por debajo de un umbral perceptivo, es decir, de una presentación subliminal. En esos momentos sí que hay un procesamiento de tipo mucho más no consciente. Sería que en esos momentos lo que el sujeto hace es dedicarse mucho más tiempo a evaluar la valoración del propio estímulo, que facilitan de una manera más involuntaria, no tan consciente como requeriría lo cognitivo. Entonces, en ese sentido es verdad que hay una primacía afectiva que se sigue manteniendo, que la hay, ¿vale? Pero, entonces un poco se comprueba eso. Pero, en ese procesamiento automático afectivo, perdón, podría intervenir la amígdala, ya está claro, pero los trabajos van demostrando que la amígdala sería importante para la codificación emocional, pero no para dar valencia afectiva a los estímulos. Es decir, codificas emocionalmente en un primer filtro, pero si es positivo, si es negativo, si me va a producir sorpresas, si me va a producir, necesitaríamos otro tipo de codificación que no nos va a dar la valencia. Con lo cual, tendríamos una fase de identificación, tendríamos como necesario una fase de identificación en la corteza visual y después ya se activaría el procesamiento afectivo. Es verdad que todo esto lo que nos indica es que hay una limitación en esa hipótesis de automaticidad, es decir, no podemos explicar todo desde la automaticidad y que se necesitaría un proceso de atención para ver qué estímulos no seleccionamos, a los que respondemos, etc. Eso hablaría un poco desde las dos hipótesis, la de la primacía afectiva y la de la vía rápida. Ambas dirían que con lo afectivo, con lo rápido, con lo impreciso, se solventarían. Los trabajos sugieren, incluso diciendo eso, que hay algunas tareas de codificación emocional que si no hay atención, no hay intervención del córtex, no se pueden realizar. Con lo cual, desde eso, pues hay unas críticas que llegan a decir, esto no es suficiente. Por eso, ya vamos a lo que es la interacción emoción y cognición. Para decir que la emoción y la cognición realmente son procesos que están totalmente relacionados. Son procesos complementarios. Es verdad que no son independientes ni incluso son tampoco antagonistas. Son complementarios. Tenemos datos de que las personas con daño cerebral no procesan emociones y tienen deteriorada la capacidad de tomar decisiones, con lo cual... Y las personas con habilidad emocional, es decir, las personas con ese arte, con inteligencia emocional, con capacidad de gestión de emociones, de identificar, etc. Son muchísimo más eficaces, tanto personal como socialmente. Con lo cual, esto nos daría lugar a que es verdad que hay una interacción entre la emoción y la cognición. Por una parte, las personas con daño cerebral, es decir, cuando esto está afectado, no pueden ser capaces de gestionar emociones, de procesar emociones. Y es verdad que todas las personas, inteligentes emocionalmente, son mucho más eficaces en tareas de tipo intelectual, etc. Todas no. Hay correlaciones. ¿Puedes sumerir más? ¿Puedes preguntarles, por ejemplo, a la emoción? Sí. ¿Puedes preguntarles? ¿Puedes preguntarles? ¿Puedes preguntarles? Sí, y no son capaces de reconocer eso. O sea, influye en lo que es la capacidad de entender, de comprender, de gestionar, pero eso, no interpretar. Y sí que se va demostrando que… No me deja a mí mucho arriba. Lo de la inteligencia emocional. No, lo de que la gente con daño tiene tal… Sí. No procesa. No procesa. O sea, tienen un reconocimiento en esa vía automática, rápida, de que son estímulos, bueno, que… Bueno, eso sería quizá muy… ¿no? Y depende mucho de la persona, etc. Pero no tienen el procesamiento emocional, el cognitivo. Tienen la vía rápida esa de, evidentemente, todos los estímulos acompañan de caras de tristeza, y ellos incluso pueden llegar a llorar o pueden… Pero, efectivamente, y no saben. Bueno, pues personas con eso, con la inteligencia, ¿no? De ese momento que se amó con una hermana, incluso, y sí que lloran. O sea, y les dices, y bueno, saben que algo, ¿no? Pero evidentemente, al minuto, al minuto, o sea, al minuto no… Entonces, evidentemente… Pero eso es si la persona es con enfermedad. Sí, sí, con daño cerebral. No, era para demostrar que eso… Sí, sí, sí. Y niveles y, bueno, y situaciones, ¿eh? Hasta llevar a un… No, 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 no. Lo que te está pasando, creo, no, 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 no son mucho más eficaces en tareas de tipo intelectual, de lo cual, también, es decir, cuando se producen los estudios que hacen lesiones en la estructura, pues en estructuras de coagulación, sí, efectivamente tiene su repercusión en el procesamiento de las imágenes, entonces bueno, pues ya vimos que había como la estructura esta a la de la evidentemente, dentro del neocortes, pues determinadas zonas que intervienen una emoción u otra, vamos a ver en cada una de ellas qué corre la tostina, qué estructuras se activan más o menos, la sorpresa en sí, con lo cual, quiero decir que se sabe que son procesos totalmente complementarios e interrelacionados, que sin uno no hay otro y al contrario. Como os comento, en la actualidad se asume que la percepción del entorno depende mucho de los estados afectivos y de otros estados internos, eso es verdad, eso es así, o sea, tú no percibes igual, bueno, incluso hay estudios, ahí tenéis en el texto de la percepción de la pendiente, una tarea de una pendiente, bueno, en función de tu estado de ánimo la puedes ver como muy, o sea, una pendiente exagerada o bueno, o algo mucho más llevadero, efectivamente, una encuesta... ¿Con la carrera? ¿Con la carrera? ¿Debe? Efectivamente, no tiene nada. O sea, las emociones es un filtro para... no interpretamos todo, ¿eh? Entonces, no interpretamos todo igual, los estados internos, evidentemente, que no tienen nada que ver, depende de cómo te creen y cómo... Bueno, pues ahí, para demostrar un poco esa interacción, ahí tenéis el... es una página de 193, los participantes tenían que calcular el grado de inclinación de una cuesta, ¿eh? y cómo... e influye un poco el estado de ánimo que ellos tienen para... Lo que quiere decir es que hay una interacción constante entre la emoción y la... Y que nos va a influir a la hora de percibir desde el propio filtro atencional, nos condiciona. Porque en un estado de tensión, de ansiedad generalizada, es que se preocupa a las personas por todo, absolutamente, claro, pues ante una situación de viento, lo que tú puedes decir, hijo, qué viento que... pues yo te digo, bueno, me voy a casa porque se me puede caer el... ¿También, también, también? También, también. No solo una situación, porque ya hace referencia a lo que decíamos de la memoria, o sea, ¿verdad? O sea, lo que es lo cognitivo, no solo la atención, la memoria. Todos los filtros que has tenido, las experiencias ahí, van cobrando, ¿eh? Y no interpretas igual los estímulos. Y si interpretas en función de la memoria, ya hay proceso cognitivo. O sea, ya no es el propio estímulo. Sí, es lo que, efectivamente, y en función de tu historia de aprendizaje, de tus... ¿Vale? Tenéis ahí en la página... ¡Qué rabia que me gusta! Es un... Es un... Un... Un esquema un poco para ver... Para ver el... El... No, lo que son... Bueno, la hipotesis de la primacía, la interacción entre emoción... Es que no tengo la... Para ver qué eran... Sí... ¿O dónde? ¿Me la habré sacado de otro lado? Sí... Sí... ¿O dónde? ¿Me la habré sacado de otro lado? Sí... Me la habré sacado... Bueno... Sí... En la... En la... Sí... No... Tiene... O sea, quería decir... Para ver qué son procesos totalmente relacionados... Tenemos... ¿Sabes? Eh... Eh... La corteza visual identifica estímulos que nos van llegando... Ya tenemos ahí la cognición... ¿Eh? La corteza visual selecciona... O sea... Ah... Pues eso... Ah... Pues eso... Eso... Vale... Bueno... Eso... Yo quería explicaros para... Para la relación... De ahí... Eh... Tenemos que... Esta corteza visual manda información a... Sí... A la... A la amígdala... Que procesa... La valencia emocional... ¿Os acordáis que decíamos? Bueno... Eh... Esto... Desde esta amígdala... Sin... Sin procesamiento tenemos... Bueno... Unge... ¿No? Desentradante... De lo que es la emoción... Y ya... De aquí... Según que urgencia y todo... Tenemos... Ya la... La... La implicación de las cortezas órbito frontal... La prefrontal, la atingulada... Y ya... Se da todo el procesamiento... De información emocional... Que lo vimos ya en el capítulo 2... Ya lo recordaréis... Con estas estructuras implícitas... Y todo esto... Se va relacionando... Emoción y cognición... Todos los... Los pasos... No era más que... Con ese... Eh... 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 Vale... Entonces... Eh... Ahora vamos a... A ver... Dentro de lo que es la interacción... Entre la emoción y la cognición... Que os lo he puesto ahí... Eh... Eh... Tenemos el conocimiento... Racional... Versus... Afectivo... Eh... Dentro de este conocimiento racional... Versus... Afectivo... Eh... Fundamentalmente... Para investigar... Para investigar... La relevancia emocional... De los estímulos... Es decir... Los estímulos que... Si son relevantes emocionalmente... O no... Eh... Propugna... Postula que... El procesamiento de información... Con contenido emocional relevante... Sería por tanto... Mucho más rápido... Como respuesta a situaciones de emergencia... Eso se llama el paradigma de búsqueda visual... Eh... Eh... En el experimento de Oman... Pretende un poco estudiar... Todo lo que es esto... En el 2001... Comprueba que... Las imágenes que provocan miedo... Es decir... Frente... Estímulos que provocan miedo... A otros... Eh... Otros estímulos... Se vio que... Esos estímulos... Como serpientes... Arañas... Etcétera... Se detectaban mucho antes... Por ser relevantes en situaciones de peligro... Se ponía... Eh... Se ponía... O sea... Demostraba el paradigma de búsqueda visual... Con un... Eh... Se veía que tenía un contenido emocional más relevante... Y se le daba respuesta... Eh... Las expresiones faciales de miedo... Se detectan por tanto... Antes que las de alegría... Eh... Luego cuando veamos las características de las emociones... Veremos que una ley de las emociones de la alegría... Por ejemplo... Es que nos acostumbramos mucho más fácil a la alegría... Que al... Que al miedo... Es decir... La alegría tiene... Se acaba... Y ya está... Eh... La del miedo... Bueno... Y la de la tristeza... Y todo eso... Tiene un factor mucho más... Eh... Bueno... Entonces... Eh... Con lo cual... Había una... Tuker en 1981... Diferenciaba la información emocional... En si críticas... Que sería... Todo el tema de cognición afectiva... Eh... Holística, directa, inmediata y significativa... Correspondería a lo que es lo afectivo... A los propósitos específicos... A esa información rápida... Eh... Vale... Y tendríamos también... Otra... Otra información... Que también tenemos que procesar... Y que sería la analítica... Y ese sería secuencial... De procesamiento lineal... Y sería mucho más... Próxima a lo que es... La cognición racional... Es decir... Con... Propósitos... Eh... Más... Más generales... ¿Eh? 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 Eso... La caliente... Mira, te tienes que acordar... Es mucho más afectiva... Necesitamos... Esa información... Es de procesamiento rápido... ¿Eh? Y la otra... Es mucho más... Más lenta... Como responde al procesamiento... Ese donde se interpreta ya... Y se ve que... Que emoción... Eh... Suscita o no... ¿Vale? Pero en cualquier caso... Toda esa... Relevante... En situaciones de peligro... Desde ese paradigma... De búsqueda visual... Pretende demostrar... Ese tipo... Dos tipos de información... Y pretende demostrar... Que esa... Se procesa mucho más rápido... ¿Eh? Vale... Y antes... Bueno... En cuanto a la medida... De procesamiento emocional... Tenéis... En el tema... Os he puesto... Las diferentes medidas... Nunca suele... O sea... ¿Eh? Solamente os he puesto... Cuando... Son medidas del tipo... Con procesamiento simple... Con las múltiples canales... O procesamiento de un canal... Eh... Eh... Sin más... Un... Un resumen de las baterías... Que intentan medir un poco... De las maneras de medir así... En el punto 5... Tenemos la emoción... Y la cognición... Eh... Ahora vamos a hablar... De todas las... Hemos hablado de que... Ya vemos que son procesos... Totalmente relacionados... Ahora vamos a hablar de... Las teorías que... Pretenden explicar... La influencia... De la emoción... En la cognición... ¿Vale? ¿Vale? Dentro de... De esas teorías... Que tenemos que conocer... En lo que se... Que pretende explicar... Eso tenemos tres... ¿Eh? El modelo de redes asociativas... De Google... Ahora lo vamos a ver... El... 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 El modelo de... Y... El... 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 Ejército... No olvidemos que aquí pretendemos explicar cómo influye la emoción en la cognición, con lo cual vamos a tener datos de todo. Bauer dice que las emociones básicas se representan por nodos emocionales, eso es un concepto importante, y esos nodos emocionales se van a activar, bien, por estados fisiológicos, por palabras, por hechos, etc. Y que la información, incluso relativa a un evento, se almacena en la memoria junto con la emoción que provoca, es decir, dentro de lo que son esas redes emocionales tenemos datos de todo tipo. ¿Por qué? Porque tenemos emoción, tenemos cognición, y todos esos esos explican lo que pueda tener lo que es una emoción. Tenéis ahí, este en el 4-2, ¿veis? Un poco, un nodo de humildad emocional, vemos por ejemplo la alegría y la tristeza, la alegría, bueno, que no diría la tristeza, y dentro de lo que es la alegría nos pueden dar a entender la alegría, nuestro como sujeto. Una respuesta fisiológica, un evento que recordemos, que nos suscita acá, un actor dentro del propio evento, ¿te acuerdas? Una alegría te puede suscitar un tiempo, una situación, todas esas variables. Etiquetas verbales, que a veces simplemente asociamos con etiquetas verbales, evaluaciones instigadoras, es decir, antecedentes que te dieron lugar a una emoción de alegría y que la recuerdas como tal. Las conductas expresivas que tiene esa propia alegría, o sea, para este autor todo, ¿eh? Todo influiría en lo que puede ser una emoción determinada y explicaría la relación entre la emoción en la cognición, ¿vale? Para dar el etiquetado de alegría tenemos aspectos cognitivos y aspectos emocionales, ¿qué ocurre? Que tiene limitaciones esta teoría, ¿por qué? Porque es poco probable que elementos tan diferentes, es decir, respuestas fisiológicas, que te pueden decir que estás alegre, o puede ser, bueno, pues acelerar, ¿no? Características del evento, etcétera, sean codificados de la misma forma en la memoria. No diferencia emociones frías y calientes, hace una mezcla de todo, ¿eh? Y la memoria episodica y semántica supone procesos y estructuras diferenciales, ¿eh? Que merecerían un carácter que tendrían que estudiarse más detenidamente, etcétera. Es decir, hay relación entre emoción y cognición, evidentemente, pero no puede explicar una emoción de esta manera desde un nodo emocional, no se puede incluir tanto una respuesta fisiológica como matices de tipo mucho más cognitivo, de memoria, etcétera. No se puede codificar de la misma manera. Esas son las limitaciones que tuvo esta teoría en un principio, pero que pretendía explicar esa relación. Otra teoría, dentro de lo que son esta relación emoción y cognición, tenemos el afecto como información. Es el modelo, el otro era el de Bauer, aquí tenemos el modelo de suave, estos autores sí que hay que saber, ¿eh? O sea, son los dos que aparecen en el examen porque son modelos claros de una teoría que postular, ¿eh? Entonces, estos autores dicen, ¿no? Que se enjuicia una situación determinada no en las características objetivas de la situación, sino en los sentimientos asociados a él. Es verdad. Utilizamos el estado afectivo como un atajo para simplificar el proceso de razonamiento. En ese sentido, la valoración de una situación X o de un acontecimiento y de un estímulo estaría sesgada por el propio estado de alma. Con lo cual, el afecto sería una información clave en el procesamiento de la emoción, de la redundancia, en lo que es duramente cognitivo. Es decir, no es el estímulo concreto, el que observamos, sino que lo enjuiciamos en función de los sentimientos que tenemos asociados a él. Con lo cual, por ejemplo, bueno, lo de la cuesta sirve, pero también, pues, no es lo mismo las respuestas que das a unas encuestas en días de sol o en días nerviosos, ¿eh? Eso está demostrado, lo juega mucho con la publicidad, en ese sentido, ese tipo de cosas, evidentemente, el afecto es la información que nos va a filtrar el procesamiento cognitivo. En ese sentido, bueno, los estudios de Damasio también sugieren que la utilización de la información afectiva es imprescindible para el horror en él. ¿Qué limitaciones tiene? Como al igual que Bowen, ¿eh? En otras. Que eso lo explica la congruencia al estado de ánimo en ciertos procesos cognitivos. Y que, por ejemplo, lo explica claramente en lo que es la vocación de la información y también en la toma de decisiones y la emisión de afectos. En eso está demostrado que el estado afectivo incluye. Pero hay otros motivos procesos cognitivos que habría que estudiar que la influencia tiene la emoción en eso. Y luego, ¿qué sería un planteamiento de todo o nada? ¿Eh? Quiere decir que cuando hacemos un planteamiento de todo o nada, le decimos, ¿el afecto incluye o no? Estas investigaciones dicen que incluye, todos estamos de acuerdo en que incluye, pero no dice que esta influencia puede tener diferentes partes y en diferentes emociones y en diferentes sitios incluye de una manera de hacerse las limitaciones que nadie tiene. Claro, se empieza la investigación con unos aspectos que luego hay que seguir concretizando. Y que luego ya lo vamos a ver a lo largo de las diferentes emociones, en qué medida influye un estado y otro. Y dentro de lo que es esa formación teórica que permite explicar la relación emoción y conjunción tenemos, por último, el modelo de infusión del afecto. Hemos visto Gower con las redes asociativas, con el modelo emocional, perdón, también en las redes asociativas en la otra forma. El otro, este con el modelo de Schwab y Flock. Y ahora tenemos este modelo de infusión del afecto, que es la postura más integradora, como os comentaba. Este modelo sostiene que el grado de infusión de afecto depende del tipo de procesamiento utilizado, ahora vamos a ver, y que en ausencia de otros factores que tengamos, se emplea siempre el mínimo esfuerzo en ese procesamiento que os digo, que vamos a ver ahora, tipos de procesamiento, y estrategia de procesamiento más simple. Con lo cual, hablaríamos de cuatro estrategias básicas de procesamiento, que combinan dos factores, el esfuerzo, alto o bajo, por eso digo que cuando no tenemos dos factores se emplea el mismo esfuerzo, y el tipo de tarea, abierto o cerrado. Va a ser mucho más clara cuando hagamos, hay cuatro tipos de procesamiento que lo vemos. El acceso directo, que sería muy propio de un esfuerzo bajo y una tarea cerrada. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer mucho, se recupera de nuestra memoria una respuesta que ya tenemos. Por ejemplo, preparar el desayuno, una lucha, etc. No necesitamos nada. Tenemos un procesamiento motivado que ya requiere un esfuerzo alto y la tarea ya también es cerrada. Ahí tendríamos un objetivo clarísimo que guía el procesamiento, de manera que el acceso a la memoria ocurre de forma selectiva. Por ejemplo, evocar sinónimos de una palabra. Ahí, evidentemente, ya te requiere un cierto esfuerzo, pero la tarea es muy cerrada. Tendríamos otro procesamiento heurístico, que también requiere un esfuerzo bajo, pero la tarea es abierta. ¿Esto del heurístico se hace con el heurístico o atajo? Sí, es un procesamiento heurístico que requiere atajo. ¿Son los que requieren...? ¿Qué quiere decir heurístico? Ah, heurístico es un tipo de ejemplo, se llama así, es experiencial y combina. Lo experiencial y lo cognitivo. Entonces, desde la experiencia, hay un filtro cognitivo, por eso nos utilizamos atajos cognitivos para decir de una cosa. Ya hay un filtro y a esa tarea respondemos según unos parámetros y unos segundos. Eso es un poco... Hay como una diferenciación del procesamiento. Lo que es en el heurístico, en función de... ¿De procesamiento? También, es como un atajo. O sea, es verdad, está relacionado. O sea, un atajo es como que ya me permite el descarte, digamos. Me permite el descarte y ya soy mucho más efectivo. El esfuerzo es alto, pero el esfuerzo es bajo y la tarea es abierta. Sería el menor esfuerzo posible la realización de una tarea que no tiene especial implicación para nosotros. Por ejemplo, en una encuesta telefónica, pues no nos importa mucho. Utilizamos atajos cognitivos, con mínima fuerza. O sea, evidentemente, ya hay un descarte, no tenemos ningún interés. En el procesamiento existencial ya requiere un esfuerzo alto y la tarea abierta. Se utilizan recursos cognitivos para procesar aspectos relevantes de la tarea y elaborar la respuesta adecuada. Por ejemplo, soluciones creativas. Por ejemplo, eso ya requiere un esfuerzo y la tarea es muy abierta. Se establece que dentro de este modelo, la influencia del afecto, es decir, en esa relación emocion y cognición, la influencia del afecto sería escasa en el acceso directo, lógicamente, y en el procesamiento motivado. ¿Por qué? Porque en el acceso directo, ¿qué necesitamos de afecto para preparar el desayuno? ¿Qué prepara más alegre? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Para qué nos va a intervenir el procesamiento motivado, por ejemplo? Pues menos, porque evocar, bueno, no tiene un esfuerzo alto y una tarea cerrada, tampoco tiene mucho significado. En esos dos tipos de procesamiento no tiene mucha influencia al afecto, pero es mucho más importante en los otros dos, que son el heurístico, que ya pretende un atajo y que no vas a responder igual en la encuesta a unas preguntas que a otras, por ejemplo, o en el procesamiento sustancial, que evidentemente la tarea es abierta, los esfuerzos requieren actos, requieren soluciones creativas, luego vamos a ver que tiene mucha relación con la inteligencia o sí con la inteligencia de la emoción. Con lo cual, desde esta perspectiva se ve que la influencia del afecto es necesaria, ya lo hemos visto, pero se da mucho más en aspectos o en procesos cognitivos de tipo heurístico o sustancial que no en acceso directo o procesamiento emotivo. Y entonces, la inclusión del afecto para Forjas, el autor de esto, sería más acusado cuanto más abierto y constructivo es el procesamiento. En esa relación emoción y cognición, evidentemente que el afecto influye, pero cuanto más requiere de la creatividad y de la construcción del pensamiento del proceso. En tareas rutinarias, pues tiene muchísima menor importancia. Sí, tres teorías, muy, muy, no es complicado, pero hay que, son tres teorías dentro de esto, ¿vale? Bueno, entonces desde la modelo de fusión del afecto, está también claro, ahí tenéis el cuadro 4-3, ¿eh? ¿Veis un poco? En función de la selección del procesamiento y en cuál, en qué tipo de procesamiento tiene mayor importancia todo el tema del afecto, en los que interviene la creatividad y lo que las tareas son mucho más abiertas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, tenemos la emoción y memoria, emoción y atención, ¿eh? Y después tenemos todo el tema de la relación entre la emoción y procesos de pensamiento, ¿eh? Todas las investigaciones que nos dicen cómo influye el estado de ánimo positivo, una emoción positiva en todo lo que es categorización, toma de decisiones, etc. y que son estudios que en la creatividad, eso. Y en la emoción y atención, bueno, ¿lo vemos un poco o el próximo día? No, 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 no. Vale, lo vemos, eso sí que lo vemos porque como no lo hemos visto en el otro tema ya... Ah, lo vamos a hacer, ya lo veré luego en el... Vale, lo veremos, ¿eh? Dentro de lo que es emoción y atención tenemos el paradigma de búsqueda visual, el de costes y beneficios y el paradigma astral que son importantes eso luego en la emoción y memoria veremos como los contenidos de carga efectiva se recuerdan mejor que los ya lo vemos el próximo muchas gracias y hasta el próximo viernes